De nuevo el Paseo de la Cultura en la calle 60 de este distrito vuelve a ser escenario de la exposición de fotografía al aire libre, actividad que está acompañada por otras expresiones artísticas como la música y demás. Esta es la invitación que extienden a toda la comunidad sus promotores. Les extendemos nuevamente una invitación a toda la ciudadanía para que nos acompañe este 17 de julio de 2021, a las 5 de la tarde aquí en el Paseo de la Cultura, a la segunda muestra fotográfica cultural de Barranca Bermeja. Vamos a tener exposiciones fotográficas de estudiantes, aficionados, profesionales y esta vez particularmente de personas que sencillamente les gusta la fotografía tomada desde su celular. Entonces los invitamos y les recordamos que si ustedes quieren comprar algunas de estas fotografías sencillamente para adornar su oficina, su casa o regalar una postal linda de Barranca Bermeja, lo puede hacer ese día. Puede adquirir la fotografía a un muy bajo costo. Dada la forma exitosa como se ha cumplido la primera muestra fotográfica hace ya varias semanas, se espera que esta nueva versión supere todas las expectativas que tienen sus convocantes. Gracias por ver el video.